Música Estamos en el Parque de la Industria en la Feria Catam 2019 que se realiza en Guatemala por tercera vez. Es importante decir que esta feria nace en el marco del sistema de integración turística centroamericano con los siete países que en ese momento lo conformábamos y lo importante de eso es que se trata de exponer la oferta turística de todos los países para que de forma multidestino el turista europeo, sobre todo porque es el turista de larga distancia, pueda hacer su viaje y aprovecharlo en pleno visitando todos los países que tenemos una oferta turística complementaria. El turismo europeo no es de los que viajan por una semana, es de los que viajan 15 días, 20 días y el multidestino es muy apreciado para ellos. Eso ha hecho que nosotros los empresarios pues nos unifiquemos. Yo tengo paquetes desde Costa Rica hasta El Salvador y cuando le digo desde Costa Rica es que comienzan en Costa Rica y vienen bajando por tierra, viendo Nicaragua, Honduras, El Salvador, terminando en Guatemala y eso les da opción de que ellos puedan entrar por un país y salir por otros, visitar diferentes países en cuestión de 15 días. Cuando nos pasa también lo mismo a nosotros cuando vamos al mercado europeo que buscamos estar en 10, 15 días en 4 o 5 países de Europa. Países pequeños, más grandes sin embargo que Centroamérica y en Centroamérica tenemos países pequeños con una diversidad cultural y natural digna de poder ser observada y de poder ser explotada. Todos tenemos diferentes cosas que ofrecer. Yo digo que cada país lo diferencia su cultura y su gastronomía y uno que visita Dominicana puede venir a Guatemala y le va a pasar la Divino también como el que viene acá y va para allá. Nosotros estamos muy en pro de eso, nuestro ministro, nuestro presidente, por ello fue que nos añadimos a, somos parte pues, somos miembros ahora de lo que es el CITCA y no, estamos muy complacidos y estamos muy de acuerdo en que debe ser un turismo interregional en la zona. En expectativa realmente es grande, sobre todo porque la oportunidad de podernos relacionar intrarregionalmente hablando con los demás operadores de los otros países, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, eso nos da muchas posibilidades de negocios a largo plazo. Además de tener a los mayoristas que vienen del extranjero a conocer un poquito de los países, ver un poquito de oferta, que nos podamos ver cara a cara, porque hoy en día los negocios se hacen en línea, pero en realidad el cara a cara sigue teniendo un valor bastante importante. Yo creo que esta feria vale la pena darle más fuerza aún de la que se le está dando. Es realmente importante participar porque de esta manera estamos haciendo más contactos, conociendo gente y todos los proveedores que nos visitan siempre presentan interés en ofrecer nuestros servicios. Bueno, el posicionar Guatemala y Centroamérica en los mercados internacionales es muy importante, sobre todo porque muchas personas y muchos mayoristas del exterior quieren venir a estos destinos, pero no quieren venir solo a un país. Entonces promocionar la región es una de las características que nos van a posicionar en los mercados internacionales. Es una oportunidad para todos, no solo para la empresa, no solo para el sector turismo privado, sino en general por lo que podemos hacer por las comunidades. Gracias a todo lo que hace INGUA también en la proyección a nivel internacional. Nosotros tratamos pues siempre estar en ese tipo de actividades, pues ya nos agrada ese tipo de movimientos que se organiza el INGUA, ¿verdad? Y no solo este tipo de movimientos, sino todo lo que ha hecho y todos los movimientos que ha hecho y toda la publicidad y todo lo que trabaja, pues creo que eso ayuda no solo a los empresarios que pertenecemos a Guatemala, sino a Guatemala como destino. Catam es importante para los países centroamericanos, ya que sí podemos, pues, darnos a conocer a nivel europeo. Es un nicho de mercado bastante importante, con una buena capacidad de viajar y nuestro pequeño Centroamérica es realmente muy importante de darlo a conocer. Son países hermosos, son países llenos de cultura, de diversidad, de naturaleza, que todo el mundo tiene que disfrutar. A mí me parece que es impresionante la organización de Guatemala en la programación de visita, nos impresiona mucho. Guatemala combina la parte cultural en la programación de su agenda de viaje para que la gente pueda conocer tanto de los puntos turísticos como de la parte cultural y tradicional que cuenta Guatemala. Considero que el multidestino a nivel empresarial tiene que ser un factor que siempre se tiene que tomar en cuenta para poder integrar todos los destinos desde Guatemala hasta Panamá, porque cada país tiene su esencia, aunque somos algo centroamericano, por muy grande o pequeño que sea el país, pero cada uno tiene su autenticidad y creo que todos los países nos complementamos. Entonces es muy, muy importante que hagamos esta conexión entre los países hermanos, sobre todo la región centroamericana. Tenemos una rama económica importante, el artesano, el guía de turista, el taxista, el anchero, el que vende comida en la calle, el comerciante, todos estamos ganando de esa rama económica que trae el turismo para Guatemala. Y en Centroamérica tenemos países pequeños con una diversidad cultural y natural digna de poder ser observada y de poder ser explotada.